...de la Candelaria, propiedad de Jorge Andrés Ejebre. Propiedad de Jorge Andrés Ejebre, Bonta Juan Camilo Suárez. El ejemplar número 2 repite pista. Su alternativa en la salud animal les informa que inicia su presentación individual, la número 2, Natasha de la Candelaria. Su registro de azotino certificado, 59 meses, color alazán, hija de Jordán de J.N. en Natasha de la Candelaria. Su abuelo materno, Caribe de la Candelaria. Criador, propietario, el doctor Jorge Andrés Ejebre Barardinelli. Y pasta en las pesebreras, la Candelaria, en Galapa, departamento del Atlántico. Juan Camilo Suárez es su montador. En movimiento, la número 2, Natasha de la Candelaria. Se prepara la número 3. Juan Camilo Suárez. Juan Camilo Suárez. Gracias por ver el video. Bueno, las yeguas todas a la pista. Gracias por ver el video. Y dos, doble paso por la tabla. Gracias. 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 Gracias.